Hola que tal amigos de Youtube estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy jugamos frente al Liverpool al líder de la liga a 6 puntos estamos con este Super South For City y comenzamos con los primeros 45 minutos y al minuto 5 va a venir la primera llegada del equipo del Liverpool gran jugada de Sadio Mane que rebota en el palo y comenzaba el festival de palos en este partido que fue de verdad un partido épico porque hubieron bastantes travesaños en este partido vamos al minuto 12 jugada que va a ejecutar Harvey Elliot desde un tiro libre vamos a ver cómo termina la jugada minuto 12 gran centro y quién va a aparecer Bill Gilmore el Berratti del futuro aparece y anota el ex hombre del Chelsea y anota el 1 a 0 para el equipo del South For que sorprendía al actual líder de la Premier y bueno vamos al minuto 17 y va a venir qué gran centro y aquí venía otro palo para el equipo del Liverpool y así que el Liverpool estaba con la suerte bastante bastante mala porque si fuese por eso estaría dos goles arriba y aquí venía una corrida bestial de Sadio Mane por la banda y qué golazo de Sadio Mane amigo solo frente al portero con una corrida brutal y ponía el 1 a 1 en el partido merecido ya el Liverpool tenía una gran cantidad de palos tres jugadas claras antes del gol prácticamente y vamos a ir al minuto 46 iniciado ya el segundo tiempo va a venir una jugada desde el corner Max Aaron Smith un centro medido y aquí viene otro palo para el equipo del South For empieza a haber bastantes palos en este partido minuto 52 otra jugada para el South For City Scott McTominay que no pudo jugar bien ese balón al centro del área y bueno vamos a realizar los cambios va a entrar Paddy McNear y también va a ingresar Filipe Estevano para poder cambiar un poco la historia bueno y aquí venía una falta durísima de de Train Alexander Arno que se iba a ir expulsado por doble tarjeta amarilla merecida esa doble esa tarjeta amarilla ya que Alexander Arno le entraba con demasiada fuerza y bueno aquí al minuto 72 va a venir otro tiro de banda y aquí va a venir otro palo para el equipo del South For City que estaba con la suerte no sé dónde pero no podíamos anotar el segundo gol estaba embrujado el arco del equipo de Liverpool y aquí al minuto 93 venía una mala jugada de Max Aaron y termina el partido con un 1 a 1 no logramos recortar distancia frente al actual líder así que a trabajar que se vienen muchos partidos durísimos y ahora enfrentamos al Newcastle por la clasificación a la final de la League Cup en la ida ganamos 3 a 0 y comenzamos con los primeros 45 minutos aquí Brandon Thomas a Santi mete un centro al área y va a aparecer Fabio Silva para anotar el 1 a 0 en el partido empezábamos muy bien con equipo alternativo aquí venía una gran presión del extremo de nuestro equipo muy bien plantado para hacer la presión Jones abre a la banda con Jamal Lewis Jamal Lewis abre nuevamente para Brandon Thomas a Santi mete el centro y Fabio Silva que estaba inspirado y anotaba el 2 a 0 en el partido bueno vamos a ir al minuto 35 y va a venir otra gran jugada del equipo Bill Gilmore apertura a la banda Jaden Vogel va a tratar de jugar rápido ese balón para Filip Estevanovic que con un solo movimiento se sacó dos jugadores y ganamos 3 a 0 parecía el partido liquidado pero vamos a ver que el equipo en el segundo tiempo va a empezar bastante mal minuto 45 cuando ya acababa el partido el árbitro no daba al final del partido y aquí va a llegar el gol de Ennis Vardy que anotaba el 3 a 1 para el Newcastle el árbitro no dio el final nunca en el primer tiempo no nos anotaron al final del partido de los primeros 45 minutos perdón y así que bueno vamos a ir a los segundos 45 minutos y aquí al cual el minuto 47 va a venir una jugada de Jaden Vogel que va a ejecutar un tiro libre con mucha técnica y llegaba el gol de Brandon Thomas a Santi 4 a 1 ya ha liquidado el partido pero no todavía no acababa el partido minuto 53 gran corrida de André Jedlin por la banda retrocede el juego el equipo del Newcastle buen balón largo del equipo del Newcastle Mateta solo y anota el 4 a 2 en el partido pero seguía atacando el Newcastle no se daba por vencido vamos al minuto 57 va a venir un centro al área que nuestro portero bastante adelantado la sacamos de la línea pero nuevamente nos vacunan y el 4 a 3 y se ponían nuevamente en partido el equipo del Newcastle estábamos jugando un pésimo segundo tiempo hacíamos cambios me iba a salir Curtis Jones que hizo un partido malísimo y así que bueno vamos a al minuto 77 tiro libre para el equipo del Newcastle que va a buscar a sus torres en el área y aquí la pivotea el jugador y John Joe Shelby pone el empate 4 a 4 increíble partido pero se va a adelantar el equipo del Newcastle con esta jugada Ennis Bardi se va a poner frente al balón y va a dar vuelta de manera increíble el partido el Newcastle 5 a 4 pero no acababa el partido vamos al minuto 86 Jaden Bogle va a ejecutar ese tiro libre vamos a ver cómo termina esa jugada qué gran centro de Jaden Bogle y aparece el serbio Filipe Estevanovic para poner el marcador 5 a 5 si va a terminar el partido empate 5 a 5 pero pasamos por el partido de ida ganamos el partido y pasamos a la final 8 a 5 terminó el partido una locura lo que pasó en este partido y bueno amigos vamos a llegar al partido frente al Bournemouth vamos a jugar los primeros 45 minutos vamos a ir al minuto 4 salida desde el fondo desde el equipo del Bournemouth bien cortada por nuestro extremo que está on fire haciendo la presión en la banda va a meter el centro Cayo Jorge y va a aparecer y va a haber penal para el equipo del Salford Cayo Jorge que ejecuta con un remate raso bajo y gana el equipo del Salford City con gol de Cayo Jorge gran resultado para el Salford City en el inicio del partido vamos a ir al minuto 8 va a venir un tiro libre para el equipo del Bournemouth pero ejecutó de muy mala manera ese tiro libre así que bueno aquí al minuto 9 va a venir otra ocasión para el equipo del Bournemouth pero nosotros cortábamos íbamos a irnos en contragolpe Scott McTominay jugando con su compañero Josh Maya que se pasa al portero y anota el 2 a 0 y anota el dúo dinámico Josh Maya y Cayo Jorge que están on fire en el inicio de campaña vamos al minuto 25 y va a venir otra ocasión para el Salford City que está on fire y aquí es la estrella al palo Josh Maya empieza los espectáculos de los palos increíble este Salford City si tuviese mejor concreción estaríamos goleando a todos los rivales de la liga vamos al minuto 28 no 26 perdón un remate bastante débil de tiro libre y no acabamos nada minuto 38 saque de banda va a venir un pivoteo al área que va a aprovechar Josh Maya en segunda instancia y doble palo en esta jugada de manera increíble el equipo del Salford City no logró anotar y bueno amigos iba a acabar el primer tiempo triunfo 2 a 0 categórico del Salford City buen partido y vamos a comenzar con los segundos 45 minutos frente al Bormut y bueno minuto 60 otra buena salida de nuestro gran portero Miles Villar jugando con Brandon Williams que ve muy bien a Josh Maya que con un movimiento muy muy bueno se sacó a los dos marcadores que tenía y anota el 3 a 0 pero ahora va a venir una jugada similar a la otra minuto 72 pivotea Brandon Williams Caio George va a meter el centro al área y va a aparecer Josh Maya que no lo puede empujar y cerca estuvo el cuarto para el equipo del Bormut que bien se entienden Josh Maya y Caio George es como tener a Neymar y a Messi en el mismo equipo así que bueno qué gran equipo hemos formado a lo largo de estas cuatro temporadas minuto 78 va a venir un tiro libre para nuestro equipo pero no se ejecutó no sé por qué y aquí al minuto 92 va a venir la última jugada del partido cuando ya parecía que todo terminaba llegaba al penal para el Bormut un penal estúpido y llegaba el gol de Calum Wilson que anotaba el 3 a 1 y así que bueno amigos iba a acabar el partido 3 a 1 triunfo para el equipo del Salford City seguimos sumando tres partidos ganados en nuestro historial y vamos a llegar al partido de los 16 de final de ida o sea de vuelta perdón y clasificamos a los octavos de final de la Europa League y nuestro rival será el Girondín de Bordeaux qué gran equipo vamos a tener que enfrentar y bueno nuestros goleadores Josh Mayer Cayo Giorgio on fire 17 goles lleva Cayo Giorgio ahí está la tabla con 67 puntos segundo el Salford City Josh Mayer Cayo Giorgio on fire y esto sería todo gracias por ver el video suscríbanse y adiós un saludo